Antes de ser viuda, compañera de vida de él, fui compañera de trabajo de él, soy también de la fila de la institución policial de la Dirección Antinarcótico Nacional, ambos trabajábamos ahí, viajábamos juntos como pareja en una motocicleta que él llevaba ese día. Me duele todavía ver las imágenes de él. Siempre caminábamos juntos, viajábamos juntos. Ese día no pude viajar con él porque yo tenía libre ese día, me tocó estar con el bebé. Teníamos un niño de 17 meses. Cuando yo me quedaba de turno, él se hacía descargo del niño una noche. Me sentía más tranquila y hacía mi turno tranquila. Ese día él me había dicho que iba para la casa, pero como yo con el bebé todo el día me puse a lavar, ya después lo llamaba porque no llegaba y ya salía para uso en el teléfono de él. Desesperadamente comencé a llamar al trabajo preguntando por él y sin noticias de él. Lo más duro para mí es enterarme el siguiente día que yo ingreso a trabajar y me dicen, Carla, no es Gabriel el que sale en las redes sociales. Mándame la foto, le digo, quiero ver si es él. Y no me la envían porque saben de que en el trabajo nosotros éramos un amor, como que estábamos iniciando una relación. Tres años de relación teníamos. Y era como que estábamos empezando el primer día. Entonces vengo yo y me dicen de que está en las redes sociales. Entonces comienzo a entrar a las redes sociales. En ese momento yo iba a salir a patrullar, ya iba a salir a trabajar. En ese momento veo la foto de él sentado en una barricada. Se me vino el mundo encima. Para mí, verlo ahí yo sentía de que él decía de que él estaba vivo todavía. Pero sin embargo, leí de la dirección, me quitaron el fusilaca que andaba, me quitaron el teléfono para no causarme yo más daño. Entonces ellos decidieron eso. No saben el coraje que me dio sentir la impotencia de estar en mi institución y no ir a rescatarlo. Me duele y todavía aún me duele. Porque yo lo único que quería era salir de ahí. Y que me hubieran dejado ir hasta ahí y hacer algo por él, porque él hubiera hecho lo mismo por mí. Yo decía, ¿por qué, Dios mío, por qué tuvo que irse solo él? En ese momento solo pensaba de él y decía, yo hubiera preferido irme con él, pero no pensaba en mi hijo. En mi pobre hijo que lo esperaba siempre ansiosamente y me decía, Amá, papá, run run, la moto. Él siempre le daba una vueltecita al niño en la moto. Y es duro para mí llegar y que mi hijo me diga eso. Yo ese día 14, el 15, perdón, domingo de julio, yo aún no sabía que lo habían quemado. Mi impresión es el lunes 16, cuando me llevan a Medicina Legal, insistí en verlo. Y yo buscando una ropita para ponerle. Y lo más duro que cuando lo vi, no había un cuerpo completo. No lo pude ni identificar. No lo pude reconocer. Solo me entregaron una bolsa negra, puro carbón. Solo me subí, no lo vi a él, no vi sus manos, sus piernas, no había nada. Mi pregunta es, ¿dónde está el padre? Marvin Padilla. Lo quiero ver preso. ¿Dónde está el padre Bosco? Que él fue uno de los que dijo que no podía acompañar a la familia e ir a traer el cuerpo porque era muy peligroso y era un tranque. ¿Dónde están? Yo los quiero ver presos. ¿Dónde está Álvaro Leiva, donde se les dijo también que fuéramos a los tranques, que fuéramos a recuperar el cuerpo? ¿A dónde está? No hicieron nada. Ah, pero ellos sí son bien samaritanos. A ir a las celdas de auxilio judicial, a ir a sacar a los supuestos estudiantes. Y yo quiero verlos presos. Yo no quiero que se quede así. Los quiero ver a dejar un Padilla preso. Quiero ver a ese Lester Alemán que se ande dando los grandes lujos allá en los Estados Unidos, donde él dijo en la mera mesa de diálogo que no se estaban quitando los tranques, entonces él los estaba financiando también. ¿Dónde está? Los quiero ver presos porque no se puede quedar así. La muerte de él no puede quedar así porque, más sin embargo, él iba de pase, iba libre. No llevaba una arma, no llevaba, pero ni una gacía para defenderse. Él incluso iba de civil. Su único delito era llevar una camisa de uniforme en la mochila que él iba a dar a agarrar. Ese fue su único delito. Pero él no amenazó a nadie, no llevaba nada, ni un arma. Y lo más triste y doloroso, que ambos teníamos planes, sueños. Teníamos sueños con nuestra casita. Porque teníamos un bebé, queríamos la casita para nuestro bebé. Y sin embargo, ahora me va a tocar sola luchar por eso, por lo que ambos queríamos los dos. Para luchar por nuestro hijo, para que él tuviera su casita digna. Para los dos como una familia. Pero sin embargo, ahora me va a tocar sola. Y le doy gracias a Dios, que hasta la fecha de hoy, mi suegro, pues, se ha portado buena onda con nosotros. Estamos actualmente viviendo donde ellos, porque todavía se me ha hecho difícil adquirir una casa. Para mi hijo, pero sí, le pido a Dios que me dé fuerza para seguir trabajando, porque quería dejar de trabajar. Yo no quería seguir en la institución. Para mí el mundo se me vino abajo. Porque éramos unidos. Y entonces, es una desesperación. Es algo que no se puede explicar. Es un dolor que no se lo deseo a nadie. Es algo que, como que apriete el alma. Que no te dejan en paz. Hoy, tres meses y once días, ya sin, sin no verlo, sin no tenerlo. Y luchar con mi hijo, que diario que me diga, ama, papa, rum, rum. Solo él tenía el valor de darle a mi hijo vueltecitas en la moto, porque yo no. Yo manejo moto, pero no, no tenía el valor de llevarlo a él ahí. Y solo le pido a ustedes, hagan llegar esto, donde sea necesario para que se vea la verdad. Ayúdennos. Porque es la realidad lo que está pasando aquí. Seguiré en las filas de la Policía Nacional. Y tengo que ver a estos supuestos padres que tienen que estar ahí. Porque el hecho de que anden de satana no significa que puedan hacer aquí y deshacer lo que ellos quieran hacer. Así que los quiero ver detenidos. Los quiero ver presos. Porque lo que hicieron fue una atrocidad. Como les digo, esos ya no son estudiantes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!